Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La ruta empezamos! ¡Cuántas gracias, buenas tardes! ¡Gracias! ¡Mi querido Ligeti! ¡Y el famoso Mene! ¡A la ruta, papá! ¡Y hasta la torre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, papá! La guitarra de la mujer Tócate, 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 tócate Y yo te lo entiendo ¡Wii! La guitarra de la mujer Si no me la toca La guitarra de la mujer La guitarra de la mujer Tócate, tócate, tócate Y yo te lo entiendo ¡Wii! La guitarra de la mujer Tócate, tócate, tócate Y yo te lo entiendo La guitarra de la mujer Tócate, tócate La guitarra de la mujer Tócate, tócate ¡Wii! ¡Suscríbete al canal! 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 A mí me encanta mujer, a mí me encanta mujer, mi mujer me comenta mujer, esa vaina no se apunta. A mí me encanta mujer, a mí me encanta mujer, a mí me encanta mujer. ¡Gracias, papá! 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 Andas en tu vida, y de ti estás cerca Cuando te amas de otro, y de ti estás en el amor Antes de que tú ya estás, me iré a pasar la ciudad Yo te voy, yo te voy a empezar Para volver a tu, para volver a tu, para volver a tu Y yo te voy a empezar, para volver a tu Andas en tu vida, y de ti estás en el amor Su bands, su glamour, y de ti estás en el amor Pero con un monundos, no me ayudás ¡La Moral! Y en mi mirada, y de ti estás en el amor Y en mi mirada, y en mi mirada Y me encantaría tú que no te arrastrar Y me encantaría tú que so te vas Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más Para no verte más, yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, yo romperé tus fotos y quemaré tus fotos y quemaré tus fotos y quemaré tus fotos ¡Activé! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Un kilogos en hard hole ¡Majer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡1 kilos listeners hoy지를 a Theseids 알고! ¡Vamos! ¡Como el monstruo de nada! ¡No, no, no, no! ¡Cantar a la piste! ¡Cantar a la piste! ¡Eh! 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 El aplauso, mi gente, el aplauso, el aplauso allá a las chicas, el convite, fuertes los aplausos, allá a todas las parejas, el convite. Bien, tal vez voy a empezar y le voy a saludar a las personas que nos acompañan, bienvenidos y bienvenidas a la ciudad, vamos a hacer este tema para KC, de parte de Delia, Tecún Alvarado, se va a dar disposición a José Santos González Álvarez, le vamos a saludar hasta allá en Estados Unidos. Vaya saludos a ella, a la plenada, hasta allá en Estados Unidos, para Delia, Tecún Alvarado. Vamos a comenzar con más entonces, siempre les saludos a toda la pareja, a todas las chicas, conviteras, por esta presentación, una presentación magnífica señores, que estamos disfrutando en esta conversión. Vamos a presentarles entonces a todos los nuevos hitos, en su repertorio, a todos los buenos amigos que andan disfrutando con nosotros. Vamos a presentarles entonces, un musical order than us know Que Monster Leana, venga. Ponita , 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 ponita, ponita , 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 ponita ¡Suscríbete al canal! 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 Que buenísima anda queridos amigos Recuerden que estamos en vivo A través de Radio Tejano FF Que buenísima anda a los grandes amigos Los amigos también de TV Emigrantes Saludos a Cristian, un abrazo a mi hermano Un gran abrazo Que buenísima anda, muchas Saludos para Marli González, el famoso Guapetón Para JT Pérez y Gustavo Hernández Para Tony Al millón con la máquina De los éxitos Bueno, vamos a saludos a los amigos de la cumbre Que buenísima anda a los amigos de la cumbre Que buenísima anda muchachos Olímpeteque Primero de los A la cumbre de la guarada Amigos de la guarada Vamos a hacer un maquillaje que se compete muchachos Están bromasos Saludos a los ángeles de la canada Allá seamos corriendo a los primeros de los Para el 25 de mayo Saludos a todos los compañeros Amigos de Zacaraca Ya seamos 25 de mayo Porque realmente se invitaban Ok Acá buenísima anda los amigos de la cumbre Cajolá Amigos, la cumbre Cajolá hoy presentes con nosotros Señor Ingrid, adelante Muchas gracias Buenas tardes Buen descanso a los maestros de Marimba, Orquesta, Unión o San Pedrana Otra presentación más De la Asociación de Comerciantes y Sastres 2 de febrero Hoy en homenaje A la Virgen de Cantelaria En el siguiente pechadario Tenemos Marilson, compañeros Policia y Marilco Muchas gracias Indy Queremos pedir 20 disculpas A todos los directores de la pandemia Hoy No hay espacio para las saludes Directamente Gracias A las Dos marembas A los dos directores Que hoy están rescatando Los horarios Para que si La asociación Ambas asociaciones Distintos Y A la Virgen de Cantelaria Habría dicho Que no hay saludos Pero con el papel de la directiva Como por la marchaza urbana Hoy Con el mismo Es uno de los Grandes Grandes Nuestro hermano Otro hermano Que hoy es yo Les me pide Salvar A sus Grandes Amigos Que están en Sintonía Visualizando En los centros de California Que son ellos Trimidín Isidro Álvarez Y también Emiliano Podón De Yajeristán De Sintonía Hoy Grupo Imperial 88 Los hijos Ausíntis Hoy Lo invitaron A Tomás Morales Su maripa Orquesta Presente En este escenario Les gracias También A los representantes Que se encuentran Por acá Especialmente A uno de los grandes Amigos A nuevamente González Juan A sus colaboradores A Diego González Juan Francisco González Juan Juan Pablo González Juan O mismo Rodón Juárez Luis García Luis García Luis García Son dos amigos Que hoy Están Enseguidos A continuación Vamos a A conocer A quienes Han dado Su colaboración De que este Concierto Hoy se agradece De la presencia De las elecciones Y de la línea HB De nuestro Ejército De Panamílco De Panamílco Es gracias A la próxima De el Ejército Y de las Vidas Hoy se agradece A la segunda A la próxima A la próxima A la próxima A la próxima Una A la próxima 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 Gracias. 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 Club Deportivo Imperial 88. Hijos ausentes de la aldea Nueva Candelaria. Radicados en Los Ángeles, California, Inmóvil, Alabama. Presenta su concierto número 34. Viviendo homenaje a la patrona Virgen de Candelaria. Señoras y señores. Señoras y señores. Con ustedes, Tomás Morales y Submarino Orquesta. A través de los medios, a través de todos los que hoy los acompañan, queremos mandar un saludo especial a la gente que va a seguir en Estados Unidos, a esa persona que siempre trabaja con la familia obligándose de sí mismo obligándose y realmente de su vida para poder trabajar con la familia y eso es por el que hay ganas así que a estos 7 años le damos un aplauso a nuestros hermanos que están aquí estamos unidos en su vida a todas las personas que han tomado la familia porque este año se le dieron muchas gracias que ellos nos piden al mil por ciento y esta es la historia que le dieron a sus padres porque tenemos el mejor día por poder y que ahora es que así que unidos en el marco que nos esperen a los unidos y nosotros somos todos los padres y su rico ¡Venna! Música 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 ¡Para estas mujeres imposibles! 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 ¡Para this mujeres imposibles! ¡Para esta grandes mujeres imposibles! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!